Es esenciales, hoy todo el mundo tiene su Facebook, tiene su Instagram y no somos ajenos a eso, así que los invitamos a todos a buscarnos en Facebook. Estamos como Total Agro Center, que vendría a ser la empresa madre porque se divide tanto en Total Agro Store como en Total Agro Service, que tenemos un servicio técnico también donde hacemos reparaciones de la maquinaria. Bueno, y en Instagram estamos como Total Agro Center y la página es www.totalagro.com.ar A la vez tenemos un canal de YouTube donde, por ejemplo, subimos hace poquito un video de la estufa Pellet, que también es otro tipo de energía renovable, donde explicamos todo el funcionamiento, la limpieza y de qué se trata. Perfecto. Bueno, eso. Y además capacitan, como si esto fuera poco, diríamos, también capacitan y qué va a pasar dentro de poco. Sí, totalmente. Inclusive la semana pasada dimos un curso de capacitación sobre sistemas de riego. Por ahí eso me faltó también informarte. Trabajamos una línea de todo lo que es sistema de riego automático, sistemas de aspersores, toberas, controladores, de la línea Hunter. Y la semana pasada estuvimos dando una capacitación a toda la gente que se dedica a mantenimiento de parques para que conozcan el producto y sepan cómo diagramar, cómo diseñar en ciertos casos cuando necesiten colocar un sistema de riego. Y estamos preparando ahora la próxima capacitación que ya estamos trabajando en eso. Aproximadamente no tenemos la fecha concreta todavía, pero más o menos por el mes de septiembre vamos a hacer una capacitación para todas las personas que se dediquen a plomería, a gasistas, que estén interesados en conocer y saber cómo se instala un termotanque solar, un termosifónico. Vamos a dar una capacitación sobre la instalación de termotanques. Bueno, muy interesante. La verdad que los felicitamos. Nos encontramos con muchos servicios para todos los vecinos. y bueno, les agradecemos y vamos a seguir acompañándolos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir.